2020 tiene bien merecido su puesto como el peor año de toda una generación, pero eso no detiene a Yoko Taro y compañía para resurgir el nombre de la saga Nier, con una multitud de proyectos interesantes y lo mejor es que nos han dado un poco más de noticias de ellos, provenientes de las hojas de la legendaria revista japonesa Famitsu. Comenzando con Nier Replicant versión 1.2, primero nos han dejado con algunas nuevas capturas del motor gráfico del juego, el cual claramente pareciera asemejarse a la calidad gráfica que manejaba Automata, además de esto el equipo de desarrollo nos comenta que se ha invertido un tiempo considerable en todos los nuevos elementos que va a incluir el juego, y que tendrá bastante contenido adicional creado específicamente para esta versión, y es por ello que no lo consideran un remaster, sino algo más. Al mismo tiempo nos confirman que la cámara en las cinemáticas ha quedado intacta a las del original, por lo que muchas escenas icónicas vienen idénticas a como las recordamos con la obvia mejora gráfica que tendría todo el juego. Todas las voces de los personajes serán regrabadas para la versión japonesa, y por el momento no tenemos nada confirmado en cuestión de doblaje en inglés. Estas regrabaciones también aplican en el OST el cual será remasterizado por su compositor original Keiichi Okabe. Además de esto, de nuevo nos confirman que las voces japonesas de A2, 9S y 2B harán aparición en el juego pero no como sus personajes originales. En la misma revista hay una pequeña entrevista donde hay un punto de debate que han tenido en el desarrollo, y este tema es en cuanto al gameplay del juego. Yoko Taro está a favor de hacerle mejoras significativas que pueden alterar el sentimiento original de las mecánicas de combate, pero Takahisa Taurá de Platinum Games, quien es el supervisor del gameplay y trabajó en el estilo de combate de automata, siente que el gameplay original está bastante bien a como lo era al inicio, y solo necesita de algunos retoques pero no cambiarlo totalmente. No nos confirman al final quien tuvo la última palabra, y por ahora es un misterio si tendremos un gameplay totalmente rediseñado o solo una mejora del original. ¿Ustedes qué preferirían en esta situación? Ahora hablando de Nier Reincarnation, el nuevo juego de móviles de la franquicia, nos han confirmado nuevamente que este será un gacha, y que el personaje que hemos visto en los trailers no es Kine, además que no será la única protagonista, ya que según palabras de Yosuke Saito quien es el productor del proyecto, habrán muchísimos personajes a elegir, y es ahí donde supongo las mecánicas de gacha entrarán en acción para determinar con qué personajes atravesaríamos esta aventura. Aparte de estas cinemáticas que se ven de fondo, también nos han dejado un nuevo arte oficial, dejándonos claros de nuevo que la inmensidad del mundo que exploraremos sería un factor importante en cómo apreciaríamos este juego. Por último, nos confirman que este será un juego que requerirá de una conexión constante para disfrutarlo, pero no tendría ninguna función PvP, y que podemos esperar colaboraciones con otras franquicias de Yoko Taro, donde lo más probable será ver alusiones a Drakengar o Sinoalis. Y hablando de Sinoalis, la cuenta oficial para el lanzamiento global ha estado bastante activa últimamente, pero tal vez la información más destacable es de informarnos que si previamente nos habíamos pre-registrado en la página oficial del juego que había trabajado Nexon, nos llegará ahora un correo a nuestra cuenta pidiendo confirmar que aún estemos interesados en él y que si deseamos estar pre-registrados nuevamente. Si no confirmamos según lo establecido en el correo, perderíamos varios de los regalos que el juego estaría brindando de lanzamiento, así que si estás interesado en probarlo y comenzar fuerte desde el inicio, te recomiendo que revises tu correo y vuelvas a reconfirmar tu suscripción. Sinoalis aún tiene programada su lanzamiento oficial en forma global para el primero de julio de este año. Por último, pero no por eso menos importante, la nueva actualización de Final Fantasy XIV vendrá con la continuación de la historia de Yorha Dark Apocalypse. Este nuevo capítulo se llamará The Puppets Bunker, que podríamos traducirlo como el Bunker de las Marionetas. Un término bastante curioso al ver esta imagen promocional de las ruinas del Bunker que previamente habíamos presenciado como un autómata estallaba con todos los androides dentro. Esta nueva actualización de Final Fantasy XIV, que viene a ser el parche 5.3, estaba planificado a salir a mediados de junio, pero debido a las complicaciones globales de la pandemia actual, este puede atrasarse de dos semanas hasta un mes, por lo que a más tardar lo veríamos a finales de julio de este año. También de paso les invito a ver este pequeño mini documental que ha hecho Yoko Taro con Yosuke Saito y Naoki Yoshida, quien es el director de Final Fantasy XIV, donde hablan cómo es que se originó la idea de combinar los mundos de Final Fantasy junto con el mundo de NieR. Les dejo el enlace con el video donde está subtitulado al español. Y hasta ahora estas han sido todas las noticias que nos han dejado del mundo de NieR, luego que no dudo que muchas más sorpresas vendrán en futuros eventos digitales que tratarán de reemplazar al ya cancelado E3. Y es solo cuestión de esperar para saber que nos depararán estos nuevos proyectos y lanzamientos. Recuerda dejarle el like y tu suscripción si te ha interesado el contenido. Constantemente estoy comentando estas noticias y pequeñas curiosidades en mi Twitter, así como en mi fanpage de Facebook, así que te invito a que pases a seguirme también por esas redes. Nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!